Ok, ya ha sacado un nuevo álbum Midas y obviamente no nos lo podemos perder. Vamos a empezar con el temita de FIFA Street que lo he visto por ahí, o sea, he escuchado un par de barras y es demasiado criminal. Creo que son cinco minutos íntegros de barras de fútbol, referencias, así que vamos a por ello. Let's fucking go, Midas, el más duro del rap español. Vamos a por ello. Ok. Espera, 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 esperate, 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 que este es un enfermo. Ok, me enciendo el pity, fútbol inglés, ¿cómo, cómo, eh? Que ya empieza a criminal. Ok, me enciendo el pity, derby inglés, fútbol british. Estoy yendo a Londres en british airways, ok. Ok, dime a Sunsao Barras. Ok, tuve que ver en Pirlo TV el Torino Juve en el... Uuuu, tío, uuuu, referencia, dime Muniti, Santa City. No, 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 Racing de Santander y tal, no, 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 falla una, a ver. No, no puedes tirar esa. Somos un equipo pero me tiran las individualidades como a Munir, Munitis, Munich tiembla. No, 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 con la estrategia de Pellegrini, cabezazo de Fellaini, fuera de juego de Walter Pandiani, ok. Te quitaron Inxtremis a Lucio, mira, dime. Ociosas bicicletas de Neymar caños de Vinny. Ociosas bicicletas de Neymar caños de Vinny. Uuuu, familias... uuuu. No, 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 familias con intereses en el negocio, porcentajes. Si hace falta se compra un hígado en el consorcio, todos se compra a Jaimoni por la escuadra... ¿Cómo? ¿Cómo? Si hace falta se compra un hígado en el consorcio, mira, dime a Vidal. Si hace falta se compra un hígado en el consorcio, mira, dime a Vidal. Si hace falta se compra un hígado en el consorcio, todos se compra a Jaimoni por la escuadra en el último segundo a la Albertini. Que me quiten lo bailao, que me quiten lo vivido, si no pregúntale a Monchi, pregúntale a del nido, nido. Uuuu, minutos de partido. Ok, ¿y cómo es esa barra? Si no pregúntale a Monchi, pregúntale a del nido, nidos, minutos de partido. Si no pregúntale a del nido, nidos, minutos de partido, na, na, na. Sánchez, Tijuana, la ida, la vuelta en San Siro. Sánchez, Tijuana, la ida, la vuelta en San Siro. Ah, no, que era la final, nada, los mensajes que se tira ahí fuera de barra, ¿sabes? Los boys son espectaculares, llevan unos mensajes criminales. Uff, valetudo. Español, Barcelona, en la garganta un nudo. Tamudo está tramando por la zona. Amenazas de muerte si se cambian de escudo. Se nos fue Pelé, se nos fue Maradona. Estoy viendo las mejores jugadas de Raúl y Mágico González en dos... Son demasiadas barras, son demasiadas referencias. Este tío sabe demasiado de fútbol, papá. Raúl y Mágico González. Reyes sin corona, fútbol crudo. Iván de Magos y se quedaron en amagos. Oh my God. Como Gago, Diogo, Tiago. Y siempre peleamos por el Pichichi como Iago. Es que no para, no para, no para, no para, no para. Es que es el mejor. Mamardas Bibi, no, 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 mira, mira las... No, no, es que es demasiado este tío. Es que no frena. Descensos de clubes por 5-0. 5-0. 6. No, no, es demasiado eso. Real. Factos, factos. Además, de verdad, factos. Vale, Roma, Loco, Gati, Molina, Cañizares. No, mira, dime, Loco, Gati. Un grande, el loco. Un grande. Maletines en el Audi de Colina. Ok. Santicazorla, santificado sea tu nombre y no el de Santi Mina. No, madre de Dios. No te puedes tirar esa barra. No te puedes tirar esa barra. Por favor. A Braimovic moviendo jugadores. Y Braimovic... A Braimovic moviendo jugadores. No frena. No frena. No, no, no. Es que es demasiado. De la Baja. Mi hija dándolo todo en San Mamés. Eto aprendiendo de Luis Aragones. Luis Aragones. Con la alabés. Con los mismísimos Cármenes. Los bucaneros defendiendo sus colores. Uff. No, 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 no ¿Cómo es esa barra de Gareth Bale? ¿Cómo es esa barra de Gareth Bale? Que no puede haber más factos que eso Gareth Bale echándose un golf con John Ram No le interesa ni el Tottenham pero mete tres goles con Gales La cabra suelta, no, factos, factos Es que es un criminal Ok, despuntando a los PSG en el Ronaldinho, dime Gaucho Es que está enfermo Está enfermo Es que no te puedes tirar, bro No te puedes tirar eso No, no Ok Ok Conquistar en Madrid, conquistar al Calderón Al igual que en Anfield Rafa Benítez No, 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 no Es que es demasiado, es que es demasiado Es que es demasiado, es que es demasiado Si no, pregúntale a Johan Cruyff No, 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 es demasiado Verá, dime Canutea Duris Shout out Quiero el dinero pero me gana el barrio como a Lucas Pérez Quiero el dinero pero me gana el barrio como a Lucas Pérez Demasiado esa Demasiado esa Demasiado Demasiado Que encima Luquita se fue Y les ascendió con un gol suyo de falta Si no recuerdo mal Bendiciones para Lucas, un grande Ok Ven, dime Apache El Getafe de Uche Ok Se la tira de ahora Nada, es demasiado Es que se pasa Al día siguiente un Boca River Estalto el nivel Se pelean por ser el líder Al día siguiente un Boca River Estalto el nivel Se pelean por ser el líder Nadie Fin de a fin de se miden como Trump y Biden No, es que no para Rubacaba Rubacaba Ok Ok Fifa 2003 Primo viciadas en el ciber Ok Ok Rubacaba Fifa 2003 Primo viciadas en el ciber Aymar en el Valencia Ahora dictando sentencia El hijo de... Aymar en el Valencia Ahora dictando sentencia Dice ¿Cuándo vuelve el mejor Eriksen? Y tira la de Ansu Fati También ¿Cuándo vuelve el mejor Ansu Fati? Nada, esa es demasiada El Inter de Pirelli Cuando daba a Zapatilla a Balotelli El atleti de este... Primo Balotelli El Madrid de Beguín de Siemens Teca El Madrid de Beguín de Siemens Teca Te tira en boys Sabes nada Es que es demasiado Teca Pasen y piensen Quien es el mejor centrocampista De la historia Aka Gravensen Oh, pasen y piensen Quien es el mejor centrocampista De la historia Aka Gravensen Mira, dímelo La graveciña Y encima la pone ¿Me entiendes? Nada, es demasiado Es demasiado Es demasiado Este tema Es demasiado Este tema Es criminal Es criminal No, no, no Hay demasiado FIFA Street real Son demasiados factos Los que tira No, 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 no Demasiado de duro Este tema Demasiado de duro Demasiado de duro Demasiado de duro Diablo Nos rompió feo